Buenos días. Buenos días. ¿Cómo han amanecido, mi gente? ¿Cómo han amanecido en este día tan bonito? Miren, aquí nosotros recibimos un día tan bonito porque bien enlubado, ya comenzó a pringar otra vez, estamos bien galán. Galán, muy riquito, bien rico. Está pringando ya. Es que yo hago la ropa. Nosotros aquí, gracias a Dios, estamos bien, mi gente. Bien de salud, bien galán con hambre, bien galán con ganas de cocinar. Ganas de seguir en el pachangón. Bien galán de seguir bailando en el pachangón. Ya tuvimos de todo. Nosotros hemos amanecido galán, ¿verdad? Espero que ustedes allá también, mi gente, se sientan con ánimo, con alegría, con todo, ¿verdad? Levantarse de la cama, pum, al baño, a bañarse y seguir con esa energía, pum, 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 de la buena mañana. Con aquella alegría. Bailando, de la buena mañana. Tiene que bailar, de un modo, y de otro, y así, mire. De la mañana. Es un ejercicio. No es que sienta ganas de bailar por malicia, sino que un ejercicio. Echarle una bailadita y después meterse al baño. Mire que eso le cae tan bien a uno, tan galán. Para entrar el cuerpo. Después usted se mete al baño. No, hombre, es bien galán, pero me falta algo. Primeramente yo me pongo a pedirle a Dios y a darle gracias por el nuevo día que me ha dado de vida. Nada menos ahora, a buena mañana, a las 5 de la mañana, yo dándole gracias a nuestro padre, fíjense. Y no saben por qué. Por nuestro presidente. Porque está logrando un... Un... Este... No, está logrando un... ¿Cómo se dice esta palabra? Que está logrando... No sé. Algo... No puedo decir la palabra. Pero está logrando nuestro gobierno algo muy maravilloso. Todo el Chile, apoya. Fíjense. Todo el Chile, sí. Todo el Chile y toda la... Y la mitad. Y un pedazo de cebolla, porque como los huevos de estado. ¿Verdad? Está logrando algo maravilloso, mi gente. Nuestro presidente está logrando algo que nadie lo había logrado. Y por eso me siento contenta y le doy gracias a mi padre. Para ser un nuevo El Salvador, ¿verdad? Un nuevo y mejor El Salvador. Sí. Porque oí que ayer estuvo hablando con... Uno de los meros meros de allá de Estados Unidos. Y sí. Tiene todita la ayuda. Gracias. Presidente. De la conferencia que hubo. Vieras, qué lindo todo. Pero fue de prensa, vean. ¿Por qué la hizo? Eso fue tan bonito, mi gente. Eso que hablaron. Y esa ayuda que ahora dicen que nuestro gobierno con el de Estados Unidos son socios. Ay, qué lindo. Pero todo lo es permitido por Dios, ¿verdad? Sí. Ay, sí. Si es que miren, ninguno, ningún gobierno había apoyado el de Estados Unidos como está apoyando al de aquí, de nosotros. Esa es una gran alegría. Esa es una gran alegría. Yo me siento contenta. Y le he pedido a mi padre que él siempre tuviera la ayuda. Que alguien me le ayudara. Que alguien me lo bendiciera. Para que salga adelante con todo lo que le toque en el país. Sí. Porque él estaba solito, decía yo. Porque de la asamblea no me le querían ayudar, no le querían echar la mano. No, hombre. Pero ahora con esto que yo he oído, con esto que vinieron a hablar ayer, yo me siento contenta y le doy gracias a mi padre. Porque nuestro gobierno no está solo. Tiene toda su gente del pueblo. Tiene toda la gente, todo el equipo más fuerte de Estados Unidos está con él. Así es que gracias a mi padre, mi gente. Me siento tan contenta. Me siento alegre, mi gente. Ay, discúlpenme que les estoy hablando del partido, de nuestro presidente. Les estoy hablándole. Pero yo sé que hay muchos salvadoreños allá que lo apoyan y lo quieren. Lo aman y van a dar el voto por él. Así es que ahora les voy a decir qué es lo que voy a hacer de comida. Fíjense, mi gente, de la gran alegría. Miren, ve. Ni les había dicho qué es lo que iba a hacer de comida. Vamos a desayunar. Vamos a hacer un desayuno. Vamos a hacer unos huevitos picados. Solo con chile verde y cebolla. Vamos a hacer unas, ¿cómo se llaman estas? Tostadas. Unas tostadas con frijolitos y huevo picado. Ya van a ver cómo lo vamos a preparar. No, lo vamos a hacer los bigotes. Este desayuno va a ser bien sencillo. Rápido y económico, gente. Va a ser bien rico, rico este desayuno. Porque el sabor que le da al huevito es esto, el chile picado y la cebollita. Sí, huevito, chile y cebolla. Ay, discúlpeme que os quise hablar de otras cosas, pero es que no saben la alegría que yo siento ahora. Yo hoy, desde las 5 de la mañana, me levanté a ver esas cositas que ha subido él ayer por medio de Twitter. Sí, de todo lo que ha subido. Ay, pero eso da alegría. Miren un boladito prendido bajo mí. Sí, como cuando usted pone un papel. Ah, de abajo. Sí. Pero quizás hay crasa. Ah. Hay crasa. Sí, porque no la hayas elegido también. Ajá. Una chispita, quiero decir. Sí, pues está puesta. Ajá. Pero el campo también hay. Sí. Vamos a sacar siempre los huevitos, ¿verdad? Como les he dicho, que se saca uno por uno para cocinar. Porque es bien peligroso que vaya a salir uno malo. Qué rico huele. No le llegue el olor a usted. Yo le he dicho ya, voy a esperar otro ratito. Que le pide más la cebolla. Que le pide más la cebolla. Que tiene otro olorcita, la cebolla y el chile. Que no quede bien recocido, porque así le da otro toque. Sí. Ahorita le falta, que tiene que quedar como transparente. Uf. Qué lejos. Línea fija de esto. Línea fija. Al huevo, dos cincuenta. Los huevos. Ahí decía el teléfono, dice. Línea fija. Ahí ya se nos chambres. Por no escuchar bien. Ya no sé dos. Sí. No, pero... Y miren, esta bebida tenemos el adorno del cumpleaños de Sonchi. Ay, sí. Nos lo quitamos. Bien alegres. Nuestra semana la vamos a quitar. Es el estilo de los globos. ¿Qué le puso sal, verdad? No. Pues entonces le ponen un solo para que agarre el sabor del huevo. Y un solo, tal vez. Bien barato va. Sí. Miren que ya bajó el huevo después que estaba casi cinco o seis dólares el cartón. Daban cuatro o cinco huevos por el dólar. Pero así lo compramos. Pues sí. Ah, no tenía caro. Es que un huevito y frijol lo chacón. Sí. Yo vivía en huevera. A dos cincuenta. Por eso no está tan caro en la tienda, ¿verdad? Sí. Cuando lo comprábamos cuatro cincuenta, cinco cincuenta. Ajá. Sí. Sí, y ficha también. Es que en el caso no tenía el valor de salir las gentes a vender. A vender. No, creo que es la granja. Estar barato. Estar bien barato. Pueden ir a comprarlo ya más barato aún. Las pobres gentes que tienen es el negocio de la gallina y tú no tienes mamá. Ajá. Algarlo muy barato. Sí, porque es bien barato. Gastan y gastan el concentrado para darle de comer porque es caro el pintante concentrado. Sí, es caro. Y venden los huevos baratos, no tienen ganancia. Ajá. Vaya mamá. Que se cuaje un poquito la clara para darle, para revolcarlo todo ahí. Yo creo que ya está porque, miren, en dura. Esto hay así. Que descárala. Ya les vamos a seguir mostrando. Así es, gente. Vaya, miren, ya está el huevito. Así es que ya vamos a desayunar. Así es, mi gente. Y ya les vamos a seguir mostrando y nos veremos en el próximo video. Hasta pronto. Necesito que me los cuide.